hoy es un nuevo día en la radio texas y hoy tengo ganas de desayunar algo rico y por eso llegué aquí a tacos easy ven acompáñenme hola oye si después de un largo día andar por la radio de shopping y estás muy cansado y estás buscando algo para descansar una cama muy a gusto te recomiendo el hampton inn porque ahorita están remodelando absolutamente todo y te va a encantar ven te invito a conocerlo oigan yo sigo el molde del norte y sigo compro y compro y compro por todos lados y acabo de entrar aquí a joe brown porque hay tantas cosas que me estoy prácticamente volviendo locas vamos a ver lo que podemos encontrar hay demasiada demasiada joyería si les interesa aquí lo pueden encontrar andamos aplicando un color suave un color pero oscurito para los labios para el invierno es un color de diego de la palma una marca italiana que tenemos aquí en la tienda le va a dar el color que ella quiere un poquito más fuerte para la temporada pero no tan fuerte que no se le mira la vida sigo en el molde del norte y después de darle toda la vuelta he decidido venir a agregar un poquito de fila y por eso viene a pachugo para tomarme una matilla de chocolate con banana y un poquito de crema batida porque sabe buenísima y tengo que agarrar mucha fila y mucha energía como que ya el azúcar me está haciendo mucho efecto oye amor de tiene un chorro de nieve deliciosa ya hemos llegado a Smurikin que si a ti te gusta hacer mucho ejercicio aquí vas a encontrar unas proteínas buenísimas porque saben deliciosas y además te ayudan como a perder los kilitos extra vengan vamos a pasar Laredo tiene muchas opciones gastronómicas para ti y la mariscana es una de ellas ven vamos a conocerla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver